Hola amigos, el día de hoy te traigo un divertido tutorial de Instagram. Te voy a enseñar cómo puedes hacer stickers en esta aplicación. Bienvenidos a Descubre Cómo Hacerlo. Desde el año 2016, Instagram nos otorgó la opción de sticker para nuestras historias. ¿Cómo funcionan los stickers? Algunos son estáticos, otros tienen movimiento, y la intención es hacer más dinámicas y más divertidas las historias, poder decorarlas y volverlas más amenas. Pero, ¿qué pasaría si te cuento que existe una manera de crear tus propios stickers y subirlos al Instagram? También puedes utilizar los stickers que trae por defecto la aplicación. Así que, no se diga más, acompáñame y te enseño cómo hacerlo. Lo primero que haremos es irnos a nuestro Instagram, a la selección de historia. Yo ya tengo una fotito preparada para esto. Me voy a ir al segundo ícono en la parte superior y voy a pulsar en donde dice GIFS. Aquí vas a encontrar todos los GIFS que ya Instagram trae por defecto, que la verdad son muchos, y me atrevería a decir que los actualizan diariamente, e incluso según la ocasión y las fechas. Podemos buscar acá, vamos a poner un ejemplo, colores. Vas a encontrar stickers del tema, también algunos relacionados. Esto puede servirte mucho si tienes una marca y quieres personalizar mucho más el contenido que ofreces a tu público. Vamos a colocar por lo menos este. Es un ejemplo. Y lo puedes mover, cambiar su tamaño, distorsionarlo y ajustarlo. E incluso agregar muchos más contenidos relacionados. Ya el resto es subir la historia a nuestro perfil. Bien, ahora, el segundo paso es utilizando la aplicación de Canva. En este caso, yo estoy en un nuevo proyecto desde mi celular. Vamos a darle al puntito más. Nos vamos a ir a elementos. Y en este caso, voy a utilizar un recurso random. De presente que puedes utilizar fotos que hayas tomado, incluso videos. Puedes utilizar otros recursos, otros temas y colocarlos. Lo que tienes que hacer es ajustarlo al tamaño que te funcione. Lo descargamos y una vez guardado en nuestra galería, nos vamos a devolver a nuestro Instagram. Seguimos con la misma foto que tenía de ejemplo. Vamos a cliquear en el mismo iconito, pero no iremos al área de GIF. Nos vamos a ir hacia abajo, en donde tenemos un círculo con dos cuadritos y un más en el centro. Vamos a clicar allí y vamos a escoger el GIF que acabamos de hacer en Canva. Como puedes ver, tienes opciones de cambiar las formas al que más te guste o vaya más acorde. Acá puedes hacer lo mismo, girarlo, rotarlo, cambiar el tamaño y ubicarlo donde te parezca. De esta manera, ya puedes crear stickers a tu manera. Y si tienes la versión Pro de Canva, puedes quitarle el fondo y hacerlos mucho más personalizados y bonitos. Así que amigos, no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro tutorial.